Hoy, que es el Día Internacional del Árbol, nosotros lo celebramos de una manera distinta, haciendo una maratón en las escuelas primarias. Comenzamos a la hora que entraron los chicos, entregando a cada niño una planta para que pueda trabajar o en la escuela o pueda llevárselo a la casa. La mayoría, por lo que vemos, se los van a llevar a la casa. Las escuelas estuvieron abiertas a poder participar y los niños, esa alegría, yo también quiero, yo quiero esto, te preguntan cómo se llama, cómo lo cuidan, o sea, fue interesante. 1.774 fueron en el día de hoy la entrega de renovales de autóctonas. Trabajamos todos porque fue a un mismo horario, todos salimos a entregar a un mismo horario, entonces participó Bromatología, el área de la mujer, lo que es gobierno, Girsu, parques nacionales, prefectura, que fueron los que nos ayudaron a trasladar tanta cantidad de plantas. Nosotros estamos recuperando todo donde se van a construir futuras casas, recuperando todas estas plantas. Sí, ya llevamos más o menos aproximadamente 10.000 plantas recuperadas y entregadas. Es momento de que empecemos todos a hacernos cargo de lo que es nuestro entorno, porque muchas veces nosotros para hacernos nuestra casa tenemos que sacar los árboles, entonces hay que sacarlos pero también hay que reponerlos. Bueno, y este es el mensaje hoy, que somos todos parte y que bueno, nosotros hoy le entregamos una planta para que ya lo pongan en un lugar que no haya árboles o que lo necesiten. ¿Puede ser en su predio o en vía pública? Sí, puede ser en la vereda, puede ser en el patio de ellos, y si no, pónganlo en una buena maceta grande y lo cuidan así mientras se va desarrollando. No se olviden de regarlo, cada tanto agregarle un poco de nutrientes. Bueno, feliz día del árbol para todos entonces. Feliz día del árbol para todos y la verdad que ojalá es que todos estos árboles que se entregaron hoy los podamos ver dentro de unos años. Municipalidad de Villa Langostura